En el dormitorio de una vivienda, ubicado en el barrio José Benito Escobar de la ciudad de Eselí, un joven se encontraba cocinando, pero de repente las llamas se propagaron hasta el cilindro de gas, provocando que ocurriera un incendio, dejando la mayor parte de los enseres personales calcinados. La rápida actuación de los vecinos evitó que el siniestro dejara en cenizas toda la casa. Luego se presentaron los bomberos unificados, quienes se encargaron de lo que estaba sucediendo. Nos movilizamos con un autocisterno, un total de seis bomberos, hicimos un trabajo táctico para controlar el incendio y la propagación de este. Ya desde el Garma en González, se originó al momento que estaban cocinando, se dio una enfragación ahí, se llegó hasta el cilindro de gas, lo que estaba combustionando y gracias a los vecinos se mantuvo controlado hasta el momento que nosotros llegamos. Sí, se comió parte de la ropa, utensilios de cocina y una mesa. Afortunadamente ninguna persona resultó con quemaduras, pero la familia lamenta la pérdida de sus cosas de valor que con mucho esfuerzo lograron obtener. Les informó Jairo Leyva.